Hola, ¿qué tal? Auditorio de Zona Franca, mi nombre es Carmen Martínez, bienvenidos a esta zona de entrevista. El día de hoy vamos a dialogar con el alcalde de León, Héctor López Santillana, a quien le doy la bienvenida. Muchas gracias, alcalde, ¿cómo está? Carmen, con el gusto de saludarte a ti y a tu teleauditorio. Alcalde, gracias por platicar con nosotros en este ya prácticamente último año de su segunda gestión al frente de esta administración municipal, con unas condiciones muy particulares marcadas por la pandemia. Y bueno, me gustaría preguntarle, ¿qué se espera para estos últimos meses de administración? ¿Y cuáles son los retos que también trae consigo gobernar en esta temporada de pandemia? Bien, mira, lo primero que quisiera expresarle a todo el auditorio, tu auditorio, es que nosotros terminaremos nuestra administración hasta el último día, concentrados y dedicados en cuerpo y alma a servirles a los domésticos. No nos vamos a distraer y hasta el 9 de octubre a las cero horas estaremos empeñados en esta encomienda que me dieron todos los leoneses. Ha sido un trabajo sumamente interesante a lo largo de estos cinco años y algunos meses que llevamos al frente de la administración, en donde yo quisiera expresar que mi mayor satisfacción tiene que ver con el nivel de exigencia y de participación de los ciudadanos. Cuando entramos encontramos una sociedad escéptica, desconfiada de la administración y a lo largo de este tiempo hemos ido propiciando que se involucren cada vez más leoneses, 38 consejos ciudadanos para la gobernanza, más los consejos directivos, ciudadanos que si bien son críticos, son exigentes, y lo cual me da mucho gusto. También son gente participativa que levanta la mano y da un paso al frente para ser parte de la solución y dejar de ser parte del problema. Así que en este aspecto, a lo largo de este tiempo, lo que más me entusiasma es ese nivel de participación, de exigencia y de compromiso de los leoneses. Este sería uno de los aspectos más importantes que se han logrado durante la administración, el involucrar a los ciudadanos. Es uno que considero muy importante porque el futuro de León no puede estar dependiendo ni de los políticos ni de los gobiernos, tiene que estar dependiendo cada vez más de los ciudadanos. Y eso en un sistema democrático como el nuestro se logra con participación. Si no hay participación, no hay democracia y si no hay democracia, pues las decisiones las toma el gobierno. Y nosotros creemos en el modelo exactamente contrario, en donde el gobierno sea un facilitador de los proyectos y de los sueños de sus ciudadanos. Así que, si bien es un elemento que parecería poco significativo, para mí es un proyecto o es un factor trascendente en el futuro de nuestra sociedad. Y esta participación es la que nos ha permitido ir tejiendo proyectos que con la continuidad de estos dos trienios se han podido lograr. Hablar uno de ellos en el reto de seguridad que sigue siendo el principal reto, el de tomar una corporación que estaba desmotivada, desarticulada y que tenía muy pocos elementos, a pasar a una corporación de 1.450 a 2.100 efectivos y terminaremos con 2.700 policías efectivos al servicio de los leoneses. En donde cuando entramos nos encontramos con solamente 60 patrullas al servicio de los leoneses, a más de 1.000 patrullas en estos momentos. Alcalde, justamente en el tema de seguridad y relacionado con la participación ciudadana, sé también que en esta administración se ha dado esta coordinación entre los ciudadanos, los fraccionamientos para conectar las cámaras de seguridad al C4. ¿Cuáles han sido los resultados que ustedes han visto de manera general en los comercios y de manera particular también con los fraccionamientos? La primera y la parte más importante es contar con un sistema que nos permita poder reaccionar rápidamente. Y ahí dependemos entonces de dos elementos. Primero, el reporte ciudadano para poder llegar rápido. Y la segunda, ustedes han podido, a través del material que se ha compartido, cómo se da el seguimiento a los delincuentes o a los vehículos en los que se mueven para lograr detenerlos sin poner en riesgo a la ciudadanía. Así que el tener estos sistemas con la participación de los ciudadanos y el sistema público de cámaras conectado junto con el sistema privado de videovigilancia, nos permite poder hacer un trabajo muchísimo más efectivo y con una reacción más oportuna. Pero la parte también más importante es que en todos estos nos está permitiendo detectar cuándo se están cometiendo estos delitos y poderlos detener. La otra vez me compartí en mis compañeros en donde una de las cámaras captó a un delincuente metiéndose a un establecimiento. Y sin saberlo, el delincuente estaba siendo grabado en primer plano de tal manera que cuando llegaron, estaba saliendo el delincuente del lugar antes de que lograra consumar su hecho, ya lo estaban esperando las patrullas. Y el sistema contó con todos los elementos necesarios para demostrar la flagrancia y poderlo procesar. Esos son elementos que ayudan también a la procuración de justicia. Así que la tecnología, no solamente a través de las cámaras, sino de muchos otros instrumentos que hoy tenemos al alcance de nuestras manos, nos permita ir fomentando una mejor colaboración entre la sociedad y el gobierno, poder detectar más oportunamente los hechos, poder documentar para integrar la carpeta de investigación y poder acreditar el delito ante las fiscalías. Alcalde, me gustaría también platicar, sé que el tema de seguridad es muy importante, pero en este momento de pandemia, en el municipio de León, se viven condiciones particulares como es el desabasto o la falta de tanques de oxígeno. Aquí en el municipio, la semana pasada, usted hizo un anuncio importante sobre la llegada de una empresa proveedora de oxígeno. Me gustaría que me platicara un poco cómo ha sido esta gestión. Sé que la atracción de inversiones es importante y ha sido importante en la administración. ¿Y cómo se logra concretar la llegada de esta empresa? Bueno, la primera fue el que estamos dando una muestra de que cuando detectamos un problema que no nos habían anticipado, reaccionamos con flexibilidad para poder reorientar recursos públicos que teníamos etiquetados y presupuestados para uno, para canalizarlos a la atención, el apoyo a las familias más vulnerables. Y en este caso fue así el tema del oxígeno, en donde gracias a la colaboración de las empresas privadas hemos logrado que nos suministren una dotación diaria de oxígeno para ponerlos al servicio de los neomeses, sobre todo de las familias más vulnerables. Pero esta cantidad no era suficiente, así que nosotros desde el año pasado ya veníamos atendiendo a esta empresa que ya se dio a conocer, en donde estaba deseando instalarse en el municipio. Y lo que hicimos fue en un diálogo franco abierto con ellos, invitarles a que aceleraran su proceso para instalarse en el municipio y en el proceso en que lo van haciendo pudieran suministrarnos de manera temporal mayor cantidad de oxígeno. Esto ya está concretado y en tres semanas empezaremos con este proceso. Pero también hemos estado hablando con los otros proveedores y a partir de este jueves uno de los proveedores nos va a dotar de una pipa, una pequeña pipa con oxígeno, una pipa diaria para sumarla a este esfuerzo y poder beneficiar a cada vez más leoneses. Y por otro lado el municipio está invirtiendo en la adquisición de 200 tanques que están en proceso de llegar a nuestro municipio para atender las dos restricciones principales, tanto el oxígeno en sí mismo como los tanques para poderlos poner a los servicios de los leoneses, para evitar con esto que se concentre mucha población en los hospitales, sobre todo cuando se empiezan los tratamientos de manera oportuna o cuando ya están convalescientes. Así que seguiremos fortaleciendo este tipo de relaciones con las empresas que gracias a la confianza que tienen en la administración han mostrado su disposición a colaborar. Y eso habla de cómo se pueden resolver los problemas complejos colaborando entre el sector público y el sector privado, cualquiera que este sea de nuestra sociedad. La llegada de esta empresa además de traer un beneficio para la salud de los leoneses también trae un beneficio económico. En el tema de atracción de inversiones, ¿cómo cierra el municipio de León? Vamos a cerrar muy bien. A pesar de todo este tiempo que se suspendió, digamos, las actividades de promoción, nosotros no hemos dejado de atender a los inversionistas. Hemos continuado con esta labor de comunicación constante buscando generar esa confianza. Y ahorita que se empieza a ver la reactivación a nivel internacional, no tanto en el nivel local, estas inversiones continúan llegando. Se podría mencionar que tenemos ahorita, además de esta inversión en materia de gases para fines industriales y medicinales, tenemos otros cuatro proyectos de inversión de gran envergadura que ya están en construcción en el municipio de León y que los inversionistas se estarán dando a conocer cuando el tiempo sea adecuado para sus proyectos. Pero son proyectos de energías, son proyectos de logística, son proyectos industriales. Y pues esto habla de cómo se ha venido haciendo y materializando el desarrollo de los parques industriales que nos permite contar con zonas especializadas para que estas empresas se puedan integrar en nuestra comunidad, minimizando o reduciendo el impacto que pudieran tener en las zonas urbanas de nuestro municipio. Así que, y algo que ha sido muy importante es el fortalecimiento de la educación, porque las empresas están viendo que mucho interesa a León, no solamente por su centralidad y por su logística, por su infraestructura, sino también por la disponibilidad de gente joven preparada, que es una característica de León. Alcalde, sin duda la llegada también de estas empresas va a mejorar el tema económico y el daño que se causó a nivel nacional y mundial por la pandemia. Sí, pero esto también nos habla de la necesidad de este año de apuntalar a nuestros sectores económicos. Estaremos en fechas próximas anunciando nuevas acciones para el fortalecimiento de la economía, para conservar no solamente los empleos, sino también para aquellas personas que están en sectores que se han visto muy, muy afectados por la suspensión de actividades turísticas o sociales en nuestro municipio. Continuaremos trabajando para darle estas posibilidades de que nuestras familias obtengan un ingreso digno y suficiente. Gracias a ti Carmen, con el convencimiento de que los medios de comunicación nos ayudan a tener una sociedad cada vez más participativa, poniendo también el punto sobre la I en donde es necesario atenderlo, así que siempre estamos muy atentos a lo que la sociedad y los medios van opinando, porque es una forma de responder a las expectativas de los ciudadanos. Gracias Carmen. Bueno, gracias a usted alcalde. Y también gracias a usted por acompañarnos en esta zona de entrevista. Mi nombre es Carmen Martínez y yo le invito a que continúe pendiente de toda nuestra información a través de zonafranca.mx.